vamos a jugar señores quiero que sepan que ya hablamos con el cata y la grabación la vamos a hacer milagros y yo ojalá que sea así ok ojalá vamos a dejarlo para que sea sorpresa y vamos de tutanar a todo el mundo ok yo me voy a poner en un detox ok bueno pues adivina quién llevo es la dinámica que vamos a hacer a continuación un vehículo cada uno va a tener la oportunidad de ser el chofer y en pantalla van a salir unas imágenes de personalidades que el que se monte atrás tiene que imitar solamente con la voz obviamente hablando como esa persona no podemos hacer señas entonces pero es importante que no digan por ejemplo si sale dicadón francisco por poner un ejemplo pueden decir que bienvenidos a sábado gigante no no sin decir sábado gigante exacto ok ok entonces quién va a ser quién va a ser el primero al volante vamos vamos por el ay qué bello anótate 100 100 puntos mira tú te ves bien la propina mira tú te ves muy bien ahí ay dios me dijeron que el que gane se lleva el carro ajá yo voy detrás no se me dijeron tú va detrás entonces después cuando ella adivine yo me toco que tú te desmontes y yo me monto ok ok pues tenemos tiempo cuántas son no en un en qué tiempo en un minuto en 40 segundos el que más adivinen 40 segundos eso no es tiempo tiene que dejarla abierta porque vamos a poner un minuto como va a ser por milagro milagro en chévere nadie te dirige entendí mi programa entendí no 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 tú solo este vehículo no lo prenda por favor hay que maravilla ok pues tenemos me encanta tú tienes que mirar para atrás para que sepa que yo no puedo yo no puedo tú no puedes ver nada milagro solamente va a escuchar el agro solo mira por aquí por tiempo tiempo yo creo que mucho bochinche que el pachá mira yo creo que hay problemas en este país yo creo que el país está en una situación ah perdón ya está terrible y que mucho bochinche alicia terrible gata eso es terrible ya milagro perdiste ya perdí y ahora me tú amé el favor y entonces ahora yo invito o tú no imitan ahora tú imita pero si él adivina el tuyo pero no lo voy a hacer de verdad no voy a hacer que adivine porque entonces me va a ganar él a mí imposible ay vamos ok ok y tiempo ay para bañarme para bañarme que yo uso jabón que le pongo jabón milagro tienes que hablar como esa yo no sé como una esponja exacto sigue exactamente soy brillante seguimos seguimos pero la corbata no soy yo no soy yo eres tú vamos que voy ganando es muy bello muy bello ya 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 domingo bautista no no sigue 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 bello bello qué baila ay pues vámonos para algún lado ya y dejemos esto vámonos cántameira pero con la llave por favor ok vámonos entonces quién ganó gané yo voy yo voy yo ahora me toca a mí porque tú a mí me despistaste pero no te preocupes ok cata ven sí pero milagro milagro también tú empezaste jugando como quiera dígalo como puede y no es dígalo como pueda pero con lo que yo me baño pero me la busqué lo que hay es que buscársela pero yo lo dije bien en el nombre de él lo que hay es que buscársela o sea de verdad ayer era domingo ah carlos carlos yo dije que es domingo ok ¿de hoy? no dale ¿quién mira? perdón el que no trabaja el que no trabaja no está supuesto a saberse la fecha en el día dale a ti que te toca ok tiempo ay Dios mío hablen esto es un país de corruptos droga droga y por qué que me ponen a mí en esto ahora Dios ay 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 es lo único que me sé omega no sigue ay ay pa ay 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 gané yo pensaba que era omega que sacó un vídeo llorando aló pero ese no aló que es verdad él sacó un vídeo llorando usted no lo vio él llora ahora bueno ok otra yo adelante le vamos a dar una oportunidad milagro le vamos a dar no pero óyeme ustedes han ganado porque yo estoy aquí atrás honestamente Mila yo voy a empezar yo voy a empezar Mila si 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 pónganse en esto lo que pasa es que como se dice yo acabo o yo acabo qué por pero déjame un saludo al que por de la policía ok 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 vamos a hacer le vamos a hacer le vamos a hacer le vamos a hacer la salida que es lo que hay que adivinar ok y tiempo el carpintero loco el pájaro loco el pájaro loco sigan no sé para dónde voy francisco sanchi pero sí que voy a llegar sí oye qué rico el caballo mayor tiene altura que es eso se ve que no te va o Luis Miguel Luis Miguel a ver un bicho pecho chichimo ya no 4 en 40 excelente quién ganó nuestra amiga yo yo gané claro tú no viste todo lo que yo contesté tengo que haber ganado yo si gana alguien más tenemos que cerrar este programa pero tú sabes por qué ella ganó porque yo estaba aquí atrás claro porque si la dejo sola con el cata no llega a ningún lado señores pues vamos a una pausa comercial cuando regresemos más de Pamela todo un show chau 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 chau